Es decir, que estás comprando un seguro directamente a la compañía, sin ayuda del gobierno, pero las leyes de Obamacare aplican, como lo preexistente y otras cosas más. La tenida de un bebé, tengo muchas mamás que en vez de ir a comprar paquetes a una clínica particular, ellas vienen y mejor compran su seguro médico para tenerlo por un año, mientras ellas están en su cuidado prenatal y para tener a su bebé. Porque tengo padres que cuando llegan acá con niños pequeños, vienen y los niños pequeños no tienen documentos, por algo de razón, les aseguran con un seguro médico. Como te digo, pueden tener un social o no. Si usted quiere, puede. Si usted quiere, puede. Si usted sabe que lo necesita, va a poder. Porque uno puede. Uno a veces gasta dinero en cosas que ni cuenta se va. Yo salgo a comer con mi familia y como tengo una familia grande, me estoy gastando 100, 120 dólares cada vez que salgo. Imagínate, hacemos eso una vez al mes. ¿Cuánto es al mes? Con ese dinero, si alguien tiene la necesidad de salud, puede, you know, hacer sus cortes y tener paquetes. Y eso diciendo una vez al mes, pero sabemos que no es una vez al mes. Más de una vez tienes que parar a comer en una comida rápida y ahí por lo menos 40, 50 se te van. A la semana tú gastas alrededor de 50 dólares o 60 dólares semanales en que tu lunch o que tu snack o que un jugo o que eso o que lo otro. Entonces, sí se puede. Y uno tiene que quererse uno mismo y apreciar su vida, ¿ok? Hay personas también que yo he visto, ¿ok? Que el pastor me llama y me dice, Claudia, necesitamos un seguro para un hermano en la congregación. Yo le digo, ok, ¿me da una cotización? Sí, no hay problema. Ya yo les doy la cotización. Y en iglesia a veces les ayudan a conseguir su seguro. Claro, eso no es lo ideal, pero si no hay de otra, pues, you know, eso es lo que han hecho en algunos casos. Es importante tener su seguro médico. Yo ahora he tenido muchos, muchos clientes con enfermedades renales y cada diálisis te está costando 450 dólares. Wow. So, si tú tienes una diálisis a la semana, estamos hablando que al mes son 1,200, 1,400 dólares. 1,900 dólares. Si es una semanal, las 450 dólares son... Sí, 1,800 dólares. 1,800 dólares. Ajá, algo así. Sí, so, es una cantidad alta. Mejor ven, si tienes 40 años, invierte 380 dólares al mes en un seguro médico que te va a cubrir todas esas necesidades médicas. Y no solo te va a cubrir el riñón, o sea, no solo te va a chequear eso, no. La mujer se puede hacer su papá Nicolás, se puede hacer su chequeo anual, se puede hacer su mamografía, todos los exámenes que se tienen que hacer. La colosconoscopía, que es exageradamente caro. Si vas a comprar un seguro, úsalo, que para eso estás pagando. Claro. Y esas son ventajas que tienen las personas y que muchas veces, Claudia, una persona también, compra una póliza de seguro y nunca la utiliza porque no sabía cómo. Y no se atrevieron a preguntar tampoco porque lo hicieron con una persona que solamente hablaba inglés y que de paso hablaba mal inglés porque no era hispano, pero tampoco era americano. Porque era una persona que hablaba cualquier otro idioma y cuando le explicaba el inglés ni un americano le entendería el inglés que esa persona estaba hablando. Ahora, cuando una persona tiene una póliza de seguro, una aseguranza, ¿cómo puede informarse de los beneficios por los que puede aplicar con esa póliza? Mira, en Asegúrate con Claudio trabajamos diferente. Nosotros no solo te vamos a vender una póliza, yo me gané la comisión y goodbye. En realidad, el trabajo de un agente como yo es buscar clientes para venderle una póliza, explicarle los beneficios, hacer la venta y retirarse. ¿Ok? En Asegúrate con Claudio y mi compañera hacemos eso. Yo tengo desde 1999 trabajando con la salud y lo hago porque me gusta. Ok, porque es lo que todo lo de los seguros médicos o seguros a mí me fascina. Yo tengo a mis clientes, mis clientes vienen a mi oficina y yo les explico paso a paso cómo funciona su póliza. Yo sé que cuando salgan de la oficina se les va a olvidar. Ellos tienen mi celular y tienen las instrucciones de que no me llamen, que me manden un texto. ¿Por qué? Porque yo vivo en el teléfono, pero yo puedo contestar. Y si yo veo que es algo urgente, se le da una llamada de regreso inmediata, ya sea de mi parte o de mi esposo o mi hija que trabajan en la misma oficina, que están entrenados para ayudarles de la misma manera. Nosotros les ayudamos a los clientes a colocarles especialistas, porque hay seguros que son difíciles, porque no tienen tantos doctores. Les ayudamos a entender los beneficios. Les ayudamos a buscar otros programas que le puedan cubrir la parte que el seguro médico no les cubre, para que no tengan mayor gasto. Hacemos mucho, mucho por el cliente. Uno no queda bien 100% con todas las personas, pero conscientemente... Es difícil, porque alguna persona se queda insatisfecha, o porque no le volvimos la llamada a tiempo, porque no fuimos tan rápidos. Pero conscientemente nosotros damos el 100% y hacemos mucho más de que otros agentes hacen. Con ObamaCare, nosotros seguimos trabajando todo el año. Muchas personas nada más trabajan la temporada, como es con los taxis, que solo trabajan o buscan oficinas portátiles por la temporada. Nosotros lo hacemos todo, todo, todo el año. Y yo creo que estuve en una oportunidad, en una oficina, donde decía... Cerrados hasta octubre. Bueno, nosotros... Eso lo vi yo en una oficina hace un tiempo y me causó mucha curiosidad, porque de verdad... Sé que era una empresa que creo que vendía seguros y hacía todo esto de taxes, pero me dio mucha risa porque decía cerrado hasta octubre. Ajá. Y yo dije, bueno, esta gente debe tener mucho dinero, porque si van a cerrar hasta esa fecha, es porque no necesitan trabajar. Claro, porque trabajan por la temporada, es el hacer el ahorita, no el permanente, ¿me entiendes? Tengo un caso de una clienta, ella tiene que ponerse una inyección por una condición que tiene cada dos semanas. Si ella no se pone esa inyección, ella puede morir. ¿Ok? ¡Wow! Algo pasó con su Obamacare y se lo cortaron, se desconectó, perdió su seguro. Y la persona llama al mercado, lo confunden. La persona viene y llama a Ambetter o a cualquier compañía y la confunden. Entonces, el cliente está del Tingo al Tango. ¿A dónde va a ir el cliente? A donde la gente que lo enroló. Bueno, pues la gente ya no está trabajando, porque ya es vacaciones. So, otro cliente que yo tengo me la recomendó a ella, vino a la oficina y ya le resolvimos todo. Desafortunadamente, con el seguro no se pudo resolver sino hasta el mes de junio. Pero lo que yo hice fue buscar programas que le cubrieran a un 100% esa inyección. Pasamos toda una tarde trabajando en ese caso, pero la señora consiguió su inyección. No tiene que pagar nada. Tiene asegurada esa inyección por un año y por un año vamos a estar tranquilos y ahora yo estoy en control de sus beneficios. Especialmente cuando son personas que están enfermitas. Uno se esmera más un poquito en eso. Así es, tenemos que hacer una pausa, pero ya vamos a regresar y hay algunas personas que nos están haciendo comentarios a través de el Facebook. Nos dicen de qué clase de seguro se trata el programa, Claudia. De lo que estamos hablando ahorita mismo es el seguro médico. El seguro médico que te va a cubrir todas tus necesidades médicas. Claro, como estos seguros están basados por medio del mercado, no todo el mundo aplicaría ahorita. No es cuestión de tener o no tener papeles, eso no importa. Es cuestión de tener una razón para poder abrir la ventanilla, que se llama en inglés un special event, para poder abrir la ventanilla y poder conseguirte tu seguro médico. Así es, sí, vamos a seguirles comentando un poquito más de esto ahora mismo en el Facebook Live, pero hacemos nuestra pausa de esta hora. Estamos conversando con Claudia Erazo y a la gente que quiere enterarse de lo que está ocurriendo en esta ciudad de Atlanta ahora mismo en el mes de las madres, en el tiempo de primavera, les recomiendo descargar la aplicación ¿Qué pasa en Atlanta? completamente gratis. Usted la descarga, ahí se va a encontrar restaurantes, se va a encontrar eventos, se va a encontrar festivales, actividades comunitarias y va a tener descuentos de hasta el 50% en las entradas para muchos lugares a través de la aplicación ¿Qué pasa en Atlanta? Descárgala ahora mismo, es completamente gratis o busca información en ¿Qué pasa en Atlanta? punto com. Yo soy la abogada Stacy Erishman. No me gusta la injusticia y por eso lucho por tus derechos. Ayudándote con visas para víctimas de delito, casos criminales, perdón. Ok, aquí estamos con Claudia. Claudia, ¿dónde está tu ayudante? Ahora coge el día libre. ¿Ah, sí? Se fue a cortar strokeries. Está, ah, ¿sí? La niña, sí. Eso es algo bien bonito. Yo lo hice en una oportunidad y yo lo que no sabía es que después me las iban a cobrar. No fue aquí, no fue aquí, pero había un sitio bien bonito donde uno iba agarraba las fresas y uno se comía todas las fresas. Todo lo que puedas comer, ajá. Sí, todas las que puedas comer, pero después tienes que pagar. Ah, no hay. Y las que te vayas a llevar las pagas por peso. Sí. Mi hija grande los llevó porque tenían un viaje de la escuela y aprovechamos a colar a la pequeña con el de seis años y ellos compran la cubeta y la llenas y te la llevas. Entonces, ahora se fueron a buscar strokers. Bueno, eso está buenísimo. Y a ustedes, mi gente, que están ahí viéndonos ahora mismo en Vida 10 AM, en Vida Planta, ustedes van a tener la oportunidad de hablar con Claudia Erazo. La consulta con Claudia les cuesta cero dólares. Usted no tiene que pagar absolutamente nada y ella les va a dar información. Recuerden, información es poder. Es una frase que no me estoy robando, es una frase de Claudia. También recuerden a todas las personas, no solo el que está recién llegado, que puede coger un seguro médico o los que acaban de obtener un estatus inmigratorio, personas que se acaban de casar, todas esas cositas le da como que la oportunidad para abrir la ventanilla de poder obtener un seguro médico por medio del mercado o con el respaldo del mercado. Pero a todas mis personas que están cumpliendo 65 años, acuérdense que ya si ustedes recibieron su Medicare, que es la tarjetita blanca y que tiene una línea azul y una línea roja, es una tarjeta de cartón, se mire insignificante, pero ahí tiene su nombre y tiene su número de Medicare. Eso va a ser su seguro médico de los 65 años en adelante. Si usted recibió esa carta o esa tarjeta, comuníquese con nosotros. Hay muchos beneficios y hay mucho, mucho más de lo que una persona de 65 años puede aplicar para no tener gastos médicos o ayuda con la medicina, porque entre más grandes están, más limitado es el beneficio. Pero hay programas que amparan a esos programas para que les funcione de una mejor manera. Sí, vamos a, de regreso al aire. De regreso estamos aquí en Vida, ya en los últimos cuatro minutos que nos quedan para conversar con Claudia Araso el día de hoy. Claudia siempre se nos va el tiempo muy, pero muy rápido. Pero nos agrada muchísimo la información que nos traes, de verdad nos es súper útil. Y creo que en la vida nos perdemos de muchas oportunidades, con muchas cosas, por no estar informados. Y cuando tenemos la oportunidad de hablar con una persona que conozca la materia de los seguros, que conozca bien la materia de los seguros, creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Ahora, hay un seguro del que la gente también puede hablar. Muchas veces se hacen preguntas, no saben realmente si pueden hacerlo o no, o si es conveniente. Otros tienen miedo de hacerlo porque dicen, bueno, si yo lo hago me puede matar mi esposa. Que es el llamado seguro para cobrar la póliza. Bueno, por shows graciosos de comedia que habían anteriormente. Claro. Pero, ¿cuáles son las realidades que tenemos que conocer acerca de los seguros de vida? La realidad es que nos tenemos que querer a nosotros mismos para demostrar que queremos a los que están alrededor de nosotros. Si yo quiero a mis hijos, lo menos que yo quiero es que ellos pasen penas, ¿ok? Con la pena de una falta de una persona, de una muerte, es suficiente. Entonces, si yo quiero a mis hijos y yo quiero a mi esposo, yo quiero mi familia, lo que yo tengo que hacer, lo menos que puedo hacer es dejar un buen seguro de vida. Una persona que sea legal o una persona que no tenga documentos puede obtener un seguro de vida para dejar a sus seres queridos amparados. Y hay muchas personas que me dicen, Claudia, pero, y entonces, si yo voy a pagar 100 dólares al mes y luego no me muero, ¿y eso qué pasa? ¿Pierdo el dinero? No, el dinero no lo perdió. Si usted paga 100 dólares al mes en su seguro de carro y no lo usa, usted tiene que renovar la póliza, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando usted necesita, el beneficio está ahí para accesarlo. Lo bonito de las pólizas que yo ofrezco es de que usted va a pagar 100 dólares al mes, pero, digamos, cuando tú tengas 65 años, tú vas a tener un ahorro de, qué sé yo, 60 mil, 80 mil, 100 mil, depende de cuánto has estado pagando. Entonces, si tú haces la cuenta, la póliza, en realidad ahí te están devolviendo el dinero, del dinero que estás pagando. Y me río, me río porque se me vienen muchas ocurrencias a la mente. Y, bueno, había algunos seguros anteriormente que eran seguros por accidente. Solo si se trataba de una muerte por accidente, podría cobrar el seguro. ¿Eso todavía existe? Sí, yo tengo una póliza, tengas documentos, no tengas documentos, te cubre 10 mil dólares por muerte en caso de accidente. Acuérdense que es una póliza de accidente. Eso le va a cubrir si usted tuvo un accidente. Si a usted lo hospitalizan y lo tienen en emergencia, le paga 200 a 250 o 300 dólares diarios, hasta un máximo de, parece que 365 días. Son pólizas muy especializadas, muy, muy económicas, no te cuestan más de 40, 45 dólares al mes, pero acuérdense que son de accidente. ¿Se puede tener un seguro de vida cuando una persona tiene una enfermedad degenerativa? No es una enfermedad terminal, sino una enfermedad que va deteriorando la salud progresivamente. Mira, yo lo que le digo a mi gente es de que todo es una aplicación y es un papeleo. A mí no me afecta en llenarle para ver si califican y dejar que el underwriting en el seguro diga sí o no. A veces te califican y como una persona regular depende del tipo de tratamiento que tienes, del tipo de tu salud y los últimos físicos que te han hecho. Todo depende, nada es imposible. Como estábamos hablando también en el corte, rapidito, un recordatorio a las personas que van a cumplir los 65 años, que por favorcito me llamen para que vean qué otros beneficios se le pueden otorgar por medio del condado o también para, you know, ponerles un plan con su Medicare, que como les dije hace un rato, es la tarjetita de cartón que tiene una línea roja y una línea azul. Es muy importante, si usted tiene 65 y le llegó su Medicare, usted ya no puede tener Obamacare porque son ayudas de dos diferentes lugares. Usted puede tener ayuda de un solo lugar. Llámenme por hablar, no le cobramos y infórmense. Así es, infórmense, no se queden con las dudas y Claudia Grasso les va a dar la información que necesitan para que estén al día con todo lo que necesitan saber en materia de seguros. 770-415-121, 770-415-121, asegúrate con Claudia. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y hasta el otro miércoles. Así es, seguimos con más aquí en Vida 1010 AM.